Chicos si se suscriben a este canal, comparten este video y dejan su poderoso like podrían estar participando por muchos premios para Free Fire como tarjetas de Google Play, diamantes gratis para Free Fire, pases élites y máscaras de calavera Así que empecemos con el video Chicos les gustaría tener tarjetas de Google Play, diamantes para Free Fire, pagos para Fortnite y muchas tarjetas de Xbox, Playstation y mucho más Pues en la descripción del video les voy a dejar un link para un video que les va a enseñar como obtener estos fabulosos premios Así que corran a ver ese video y empecemos con el video Hey que pasa chicos como están, bienvenidos una vez más a otro video para el canal Y así es chicos como lo acaban de leer en el título, como lo voy a leer en la miniatura Les voy a enseñar como podríamos obtener lo que sería el paquete chica del agua Que irá a ser uno de los que está saliendo en lo que sería el inicio Y esto es gracias a un evento que está sacando Garena Free Fire Lastimosamente solo va a ser por días Entonces vamos a pasar a lo que sería el evento Obviamente también está lo de pre-registrarnos para lo del pase elite Que ya reclamé lo que sería eso, ya me pre-registré Si ustedes no lo han hecho ahí se pueden pre-registrar Obviamente también está acá lo que sería el evento salvaje La chica de elemento de agua La van a estar dando por entrar chicos por día Esto empieza desde el 28 hasta el 7 Así que va a estar muy muy épico Obviamente no utilizo personaje femenino Pero ahí más o menos ustedes podrían obtener lo que sería esta skin Esta D10 lo que sería esta skin Se ve muy muy épica Próximamente estarán sacando lo que serían más skins Así que estén muy atentos a ver Si no se pierdan muchas novedades Quiero sacar Free Fire próximamente en este juego Pues bueno chicos un video cortico Espero que este video les haya gustado Ya saben que si les gustó Póndenme con un like Compartan este video con sus amigos Y ahora sí chicos Pues no siendo más yo me despido Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Gracias!